La plaga, a la plaga se adapta perfectamente al calor, el frío la inhibe y ahorita nos está ayudando bastante, yo espero de veras que se presenten nuevamente lluvias y quizás se pueda presentar nevadas, ¿por qué? Porque el insecto con el frío detiene su actividad, la reduce, hay menos movimiento, trata de esconderse del frío, pero alguna parte, alguna proporción se muere, otros simplemente se esconden, pero se alimentan menos, se reproducen menos, se mueven menos. ¿Se puede hablar de un porcentaje en disminución de este problema? Mire, no tenemos los números completos, los hemos querido actualizar, no hemos podido por la cantidad de trabajo que se nos ha presentado, yo estimo un 50%, hubiera querido ya decir el porcentaje, yo quiero tenerlo mañana, pasado mañana, el porcentaje de avance, yo ahorita estimo un 50%, pero queremos hablar, así como lo hemos venido haciendo semana a semana, que hemos venido actualizando la información de daño, así queremos hacerlo, la información de avance, es decir, se nos han afectado tantos predios con tanta superficie, pero llevamos tantos predios ya saneados con tanta superficie.